Bien, ¿y qué tal si hacemos un pollo diferente? Un pollo apanado, pero con nachos de frescampo. ¡Uy, qué delicia! Lo primero que vamos a hacer es condimentar una pechuga de pollo. Vamos a ponerle un poquito de limón, voy con un poco de paprika. Ahora, un poquito de pimienta y un poquito de orégano. Ustedes pueden condimentar con lo que quieran. Y, por supuesto, sal al gusto. Masajeamos para que se le pegue todo muy bien y lo vamos a dejar marinando un ratico. Y, como les dije, este pollo no va a ser apanado, sino ennachado. Labramos un huequito muy pequeño para sacar un poco el aire y vamos a molerlos dentro de la misma bolsa. Ahora vamos a apanarlo completamente. Ponemos harina para que seque un poquito la humedad. Luego lo vamos a pasar por huevo batido y lo vamos a pasar al final por nuestros nachos. Aceite muy caliente y ahí se va. Este pollito empacado ha quedado espectacular. Miel de abejas de frescampo y... Miel de abejas de frescampo y...